Disculpa mi nombre porque y ciertamente era bien que yo estuve allá con ustedes para hablar pero pues ya la situación con los dineros es un poquito difícil no sé si sea bueno que esté viéndonos ustedes o mostrando bueno, no sé, para ver la trasparencias, entonces les agradezco mucho y les mando muchos saludos a todos Bueno, gracias Ok Pues a los que puedes comentar Ok, bien, la charla entonces como ya han leído se llama bueno, les quiero platicar sobre números complejos y su relación con la física Esencialmente es parte de mis intereses de investigación que realizo tanto cuando realizé el doctorado como últimamente trabajando sobre ciertas teorías sobre ciertas modelos geométricos que utilizan números complejos entonces aprovechando que son bonitos para su manejo pues ya precisamente platicar de eso y pues captar la atención o llamar la atención precisamente de estos números entonces como una motivación la siguiente slide ya hablando de mi institución Entonces, esencialmente en los números hipercomplejos o en un sistema de números diferentes los reales se ayudan a la gente para describir ciertos efectos entonces, por ejemplo, les digo que salta las de aquí ayudan para describir, por ejemplo, el estilo, las películas ya sean gravitones, ya sean ozones de norma femiones, etc. y, por ejemplo, no puede haber alguna aportación de la métrica pública si, por ejemplo, utilizamos números complejos es, en cierto sentido, un misterio utilizando números complejos para corporal, por ejemplo, una mecánica infantil entonces, ahora sí, se han utilizado o se han intentado hacer en proposiciones de la cavitación pero, ojo, sí, una versión complejita de la relatividad de la neuro y, entonces, cuando uno quiere describir ciertos fenómenos físicos es muy importante que, por ejemplo, uno libere la posibilidad de trabajar en variables reales trabajar con variables complejas porque, no sé, por ejemplo, encontrar muchas soluciones al problema que nosotros sufren entonces, la siguiente, en la siguiente transición menciono, por ejemplo, que este modelo tiene una situación muy estrecha con una recta muy estrecha entre física y matemática entonces, por ejemplo, el caso de la cuya cuerda es una teoría de vida y elecciones y uno considera que una de sus yo no siquiera es por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo de la gravedad eso se calímonos a hacer la gravedad de tal manera que se vea cómo interaccionan los electrones, por ejemplo con las otras partículas para que la necesitamos, por ejemplo, para describir la singularidad del quiso del universo por ejemplo o para describir un bota a un agujero negro y sin dar presa a un agujero negro y hay problemas muy bonitos fundamentales donde tendría que tener una distracción cuántica de la gravedad entonces a salidas de que con estos criterios superconómicos pues hay que poder escribir precisamente estos modelos pues entonces precisamente en ellos o en una formulación pero recuerdas que en un momento también te voy a entonces en la siguiente slide te muestro cómo va a ser la charla cómo va a ser la plática en principio voy a hablar sobre una motivación de los números hipercomplejos introducir rotaciones espaciales en el espacio de dimensión son descritivos en términos de los llamados paterniones que es algo algebraico nos ayuda a describir esta cuestión de rotaciones que es algo geométrico cómo salen a partir de un proceso que se conoce como el Kate Dixon y un número supercomplejos que son llamados que son de los que tienen ocho que una es imaginaria y aprovecho justamente para la plática precisamente contar un ejemplo de relación entre visita la política en estos números hipercomplejos y en las situaciones generales lo que voy a hacer es definición donde está incluso cómo se utilizan los números hipercomplejos para formular modelos o para construir soquillas entonces comienzan las siguientes hablándoles precisamente de situaciones en el espacio no sé si consideran una rotación alrededor del origen en particular respecto al modelo de X uno sabe que se llevara por medio de la X y pintando en el espacio número esa matriz se menciona que digamos en otro se menciona que está generada precisamente por el metro que estamos en tres no hace una cierta transformación digamos que uno en cierto un papel como se le conoce pues entonces tengo una rotación finita como puede ver que es una matriz actuar sobre un vector como uno ya sabe y eso va a representar éticamente una rotación en el espacio tributal así mismo podemos tomar una rotación con el eje X con el eje Y sobre directamente las tributas uno y de la dos en la transparencia muestro que hay que es que si uno toma la diferencia o los común toma la diferencia que su conmutación entre las dos ellas proporcionan la matriz de uno y dos de esos ejemplares eso se le conoce como una operación de la que satisface nuestra reunión de estos eléctricos y la dificultad que tiene es que el indicar fue a favor nos habla de que no notan estos elementos que es justamente lo que tengo ya como nosotros por ejemplo rotaciones continuas perdón es que rotar de tal forma que el resuelta ciertamente no es el mismo si yo toco la foto de mi mano y la foto de este polvo y después damos una actuación en este plano pues obtengo esta posición ahora si yo toco mi mano y hago primero esta actuación y después no después 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 hacemos esto no sé no perdón entonces si tenemos un libro y después lo cortamos de esta manera y después lo cortamos así es diferente aquí el libro que lo estafó después de esta manera la rotación es diferente ¿cierto? entonces eso nos dice que esos elementos no se ocultan ¿cierto? solamente que eventualmente la situación voy a trabajar con este y voy a reforcionar pero con otros objetos entonces la siguiente slide pues digamos un poquito ¿cierto? lo que me creo ahí como sigma la 1, 2, 3 son las llamadas y se es un y esta es una por ejemplo aparece la percepción de del estipulo electrón y en la ecuación se muestra la similar digamos o se como alfra de que se se hace en estas matrices en este caso como están definidas en este caso no están definidas en los complejos entonces aparece la parte de la magia entonces su computador como se conoce proporcional a la base entonces chequen ustedes que esa matriz no perdón esta relación 6 puede ser x o la 4 cuando nos redefinimos las matrices dividiéndolas por 2i entonces resulta que si uno digamos se solamente encuentra la relación es lo mismo que escribir rotaciones uno diría que tenemos las mismas rotaciones y uno nos abría y uno está trabajando rotaciones con matrices E o con las matrices de PAUD divididas 2i cualquiera de las dos es igual como para describir el espacio de misión entonces estamos haciendo la de rotaciones dos objetos diferentes en particular ver más que nada con la matriz una coincidencia hablar precisamente hay una manera de poder tomar una matriz que se vea combinación lineal de las matrices de PAUD y hacer la B como un matriz en el espacio tridimensional un B eso se conoce como tener un B de S2 y un B de U3 y entonces vamos a ver que este mapeo está de manera doble digamos dos matrices de las matrices PAUD igual dos matrices de C2 que nos van a levantar exactamente a eso 3 y aparte de matrices de PAUD y satisfacción que se conoce como una opción de GIFO en la siguiente slide muestro que si uno multiplica bueno no toma las matrices de PAUD y las en el cuadrado es decir tomar el cuadrado de esas matriculas eso es por sumar a la identidad la cual estoy llamando como sigma cero entonces si uno multiplica cada cuando se se va una vez más por el complejo y entonces su cuadrado se ve como la identidad ciertamente que es la relación entonces eso se parece mucho a lo que uno tiene cuando considera por ejemplo la imaginaria que su cuadrado es menos uno entonces si tomamos las matrices de PAUD y multiplicamos las raíces de menos uno las tres entonces lo siguiente es ahora yo trabajaba las matrices de PAUD y entonces yo creo que que se debe relacionar a una matriz de PAUD o un número que enegrita o 30 que en particular digamos con cierta manera yo lo estoy describiendo como si forman los vectores unitarios de M3 entonces se define un cuadernón puro una combinación linea de esos tres números y la y la entonces si yo tomo por ejemplo y si multiplico y por y de esa manera yo puedo hacer una indicación de puntos en R3 con cuaderniones puros en la siguiente slide muestro ya las relaciones quebrales que utilizan estos estos números entonces es que si bueno resulta que si uno clica no se clica otra porque es da y la por y es da otra de hecho son relaciones quebrales como si uno tuviera precisamente este un producto incluso producto de las tres nos da menos uno digamos el principio como puede ser entonces uno puede mostrar con un cierto sencillo que si uno multiplica P por Q dos cuáles de los tipos eso se ve como menos el punto escalar como si fuera peor el punto de P por Q más el producto de ese P por ese Q entonces fíjate que uno lo que obtiene cuando multiplica el cuáles de los puntos es algo que no una paternal y que es ese punto más algo que otra vez imagino puro precisamente esa combinación de algo que es un número real más un paternión puro se le como paternión y precisamente aquí viene la palabra de donde se deriva la palabra hipertoclef en ese tipo de que tiene una base real y tiene varias bases en este caso tenemos tres bases final de hecho como uno puede seguir pensando como si fuera precisamente un número complejo de tal manera que uno puede definir su conjugado complejo es cero menos la parte pura y su inverso y este inverso es muy importante dentro de este formalismo porque todo un número un paternión todo un cuatro un o sea cero tiene un momento entonces tenemos estos números o puede hacer escribir entonces esa rotación se lleva a cabo de una manera muy sencilla en términos de estos números ¿me escuchan? si me siguen escuchando por un momentito no escuchamos una parte o la escuchamos toda ¿dónde está? pues en la slide donde está la ecuación 10 ok ahí nos quedamos pero es que al final ok, está bien lo importante, bueno lo que les mencionaba y es lo importante es que todo un número paternónico o todo paternón que no es 0 ni inversa y también se puede definir una norma de F que es solamente modificar como uno lo hace con los complejos el número por su conjugado en la siguiente slide lo que hago es mostrar cómo es precisamente esta cómo en términos de estos números cómo hacemos la rotación y es una manera más o menos de bueno yo me creo que es una manera sencilla porque tomando un paternón que nos define un otro problema es la paternón por el número paternón 1 por el nivel eso representa una rotación igual que es la que define Q y la segunda la segunda la relación que muestra exactamente el que ha visto pero que no cambia la norma de ellos y es eso se debe el número de los paternones puede igual que la norma del producto es el producto de normas y esa relación es altamente importante porque no siempre eso sucede para todos los espacios en todas las dimensiones y por último muestro que precisamente si uno tiene esa rotación y uno multiplica ya sea por Q o por menos Q la rotación es exactamente la misma y de eso ustedes lo pueden notar en la relación algebraica en 11 entonces en la siguiente bueno ciertamente entonces lo que he hecho es que bueno me dijo mostrar que uno puede tomar las matrices trabajarlas un poquito y entonces ahora con un sistema algebraico definir rotaciones en el espacio eso tiene muchas aplicaciones de hecho por ejemplo los softwares utilizan mejor rotaciones en términos de paterniones en lugar de matrices porque para ellos lo que hacen es que el algoritmo lo disminuye bueno las líneas del algoritmo lo disminuye todavía un poquito más entonces tiene mucha ventaja porque uno lo que haría sería precisamente estar solamente multiplicando números para describir rotaciones en el espacio entonces ahora sí en la siguiente slide estos números muestro solamente que estos números fueron descubriendo máximas de silico cubriendo estos implementados eso ya sería para otra discusión por Sirroba Halton por eso digamos la H en los paterniones en el nombre de paterniones de hecho él estuvo siempre pensando la forma de poder encontrar números de tal manera que satisfacieran las mismas relaciones que les acabo de mostrar para los paterniones pero a sabiendas de que él lo podía hacer en dos dimensiones él estuvo dando respuestas al problema para hacerlo en dimensión 3 y resulta que ya sabemos ahora que ciertamente bajo el producto en tres dimensiones que es el producto cruz que define el producto entre vectores para que nos dé un vector ciertamente bajo ese producto 2 y eventar algo que sí para cero entonces en tres dimensiones no podemos tener un producto como se conoce un producto con división entonces resulta que él en un periodo de eurtequismo encontró esta relación precisamente que él no lo podía hacer en tres dimensiones sino bueno tiene que hacer en cuatro entonces lo que hizo fue que yendo hacia la academia real de ciencias de Londinense caminando con su esposa él se le ocurrió precisamente él tuvo esa idea obligante de decir bueno en tres dimensiones no se puede sino se puede en cuatro y entonces en una piedra pintó precisamente las relaciones cuaternéticas entonces curiosamente le pusieron una placa precisamente por ese vandalismo que es precisamente lo que muestro ahí en el en la escala entonces que uno si uno va y pita en una piedra una ecuación matemática pues le van a poner una placa ¿cierto? entonces tenga cuidado de hacer eso entonces bueno la siguiente está ahí lo que muestro es que encontrar precisamente esos números es a donde entra lo que se conoce con el proceso de que inicio resulta que estas álgebras con división o estos sistemas con división solamente son sobre los números reales solamente se pueden lograr en los paráquatos conjuntos que son los números reales los complejos los cuaterniones y también los llamados autorianes que en un momento no voy a platicar todos ellos tienen todos ellos tienen un 1 como álgebra tienen un 1 y su definición es que si uno consiguió una álgebra con un 1 para los cuales a, b y c esos números están en esa álgebra b y si uno define en la relación 12 ese producto pues resulta ser que uno tiene una nueva álgebra entonces esa nueva álgebra que es a se ve como dos copias de esa álgebra que es b entonces ya sabemos si iniciamos ese proceso con los números reales en la siguiente slide muestro que si uno comienza precisamente con los números reales haciendo un proceso iterativo si uno comienza con los números reales uno tiene precisamente los números complejos lo que es que precisamente es la multiplicación compleja si uno comienza con los complejos y pone esa multiplicación pues entonces uno termina con algo que se parece a los cuaternios y si uno utiliza los cuaternios y tiene los llamados octoneones uno puede tomar los mismos octoneones para crear un álgebra que se ve todavía más grande que se le conoce como los ediniones pero resulta ser que ya no se comportan de una manera tan bonita digamos ahí si podemos tener que para elementos diferentes de cero su producto sí puede ser cero la curiosidad bueno lo que satisfaza precisamente todas esas cuatro álgebras se le conoce es precisamente que la norma del producto es el producto de normas y como les decía no siempre para todo sistema en toda dimensión pues se satisface precisamente esa relación perdón entonces en la siguiente slide muestro la peculiaridad genérica que tienen esas álgebras lo primero es que la relación que demuestro es que satisfacen que la suma de números al cuadrado es igual al producto de sumas de cuadrados esas matemáticas conozco que se conocía como el problema de los cuadrados perfectos y digamos lo que estamos diciendo es que sobre los números reales solamente esos sistemas de números satisfacen o resuelven precisamente ese problema de los cuadrados en principio yo creo que habría otros sistemas que lo resuelven pero ya estaríamos hablando de hacerlo en otro tipo de números por ejemplo intensificar este tipo de números etc o hacer otro tipo de construcciones y las propiedades que tienen o que van perdiendo estas álgebras son las siguientes en paréntesis muestro precisamente las dimensiones que tienen esos objetos y comenzamos precisamente con los números reales que tienen dimensiones uno ellos tienen todas las propiedades bonitas digamos son los niños bien cortados dentro de estas álgebras dentro de esta familia luego vienen los complejos que son de dimensión 2 los cuales ya sabemos que no son bien ordenados es decir no podemos decir cuándo un número complejo es mayor que el otro sin embargo si podemos decir cuándo un número complejo tiene una norma más grande que el otro número los cuaterniones ya no conmuntan son de cuatro dimensiones ya viene siendo digamos el primer incómodo dentro de la familia y los cuaterniones son algo que tienen ocho números ocho así pero ellos ya no asocian es decir precisamente ya no satisfacen la última la última relación precisamente es el diólogo que nadie quiere hablar con él no son entonces es precisamente alguien que sale fuera de la familia ¿sabes? entonces es todo lo que estas álgebras precisamente son se emparentan digamos a través de este proceso y como se ve precisamente lo que pasa es que cada vez que un rito se va subiendo de interdimensionalidad se van perdiendo propiedades ciertamente para mucha gente estar trabajando esto no agrava tanto sin embargo las primeras es la motivación era para que para que veamos que por ejemplo si queremos bueno por lo menos yo si quiero describir un modelo que de cierta manera me diga bien cómo se comportan ciertos fenómenos pues por ejemplo ya sabemos que la no-concontactividad es natural entonces la cuestión sería saber o encontrar si nosotros podemos describir un fenómeno de tal manera que la no-asociatividad sea fundamental que es precisamente algo que en lo cual yo en particular estoy trabajando en las siguientes hay un monstruo precisamente las características que tienen los octoniones que son son álgebras con división de la mayor dimensionalidad que es precisamente 8 y estos consisten en 7 unidades completas y una unidad real que funciona de cierta manera como 1 y satisfacen la relación 13 que se parece mucho a la que satisfarían las matrices de Pauli este número 6JK se comporta como un tensor totalmente antisimétrico de hecho en particular como Yevich y Vita de 3 dimensiones el cual tiene entradas diferentes de 0 para la combinación que escribo yo daba eso 1, 2, 3 etc ok en la siguiente slide muestro como uno puede como uno puede hacer digamos recordar digamos en cierta manera de forma mnemotécnica como se comporta esta puntificación o esta tabla de multiplicar de los octones o de los octones entonces si uno sigue las flechas por ejemplo si uno si uno tiene la flecha desde la parte de abajo L3 y lo multiplica siguiendo la flecha con el E4 lo que nos da es el E7 si uno comienza por ejemplo desde el mismo E7 y multiplica hacia la izquierda con el E2 eso nos da E5 sin embargo si uno multiplica por ejemplo desde el E5 pero quiere multiplicar E4 como estamos yéndonos en dirección contraria a la flecha pues eso nos da menos E1 entonces ciertamente estos números ya no ocurre ok y así se puede seguir una regla geográfica precisamente de cómo se comportan estas multiplicaciones con los octones ok entonces en la siguiente slide que muestro es ahora un ejemplo de dónde puede uno encontrar estos sistemas de números cuando uno quiere por ejemplo hacer una cierta formulación de física digamos a lo mejor es un mal ejemplo pero ciertamente no digamos la historia no fue a favor del modelo precisamente por lo que les voy a platicar sin embargo muestra o lo pongo precisamente porque muestra una relación muy estrecha que puede suceder o que sucede a menudo entre la física y la matemática y eso es siguiente en la mecánica cuántica sabemos que las observables o las cosas que nosotros queremos medir de un sistema están descritas por medio de objetos que se conocen como que tienen propiedad termítica es decir que su transpuesta conjugada son ellos mismos o es esa misma cantidad y nosotros lo utilizamos así porque sabemos que los valores de estos objetos son reales es algo que uno muestra dentro de sus cursos de tanto de algebra y sin embargo dentro de la misma formulación resulta que el producto si uno toma precisamente todos los objetos que son hermíticos y si uno empieza a operar ellos pues el producto de números hermíticos o de cantidades hermíticas no necesariamente ser hermíticos lo que necesita uno es precisamente que esos números tengan que pensar y si uno los multiplica por escalares pues resulta ser que la multiplicación de él por escalares en general tampoco es hermítica uno necesitaría que los escalares tendrían que ser reales sin embargo ya sabemos que la mecánica ecuática pues está formulada naturalmente con números complejos y así es como está costumido ¿cierto? entonces cuando comenzó la formulación Pascal Jordan precisamente se pensó o pensó en remediar digamos ese tipo de cosas en decir bueno que tal si nosotros introducimos un nuevo objeto de tal manera que aliviara precisamente estos dos problemas y entonces encontró relaciones que deberían de satisfacer precisamente esos objetos que son precisamente la que que J1 por J2 debería de ser un medio de J1 por J2 más de J2 por el J1 en donde el lado derecho de las últimas expresiones se refieren a productos matriciales y la última que satisface que es el con la identidad de Jordan que es la que muestra ahí entonces si uno comienza a trabajar con estos números con decir con estas con estas expresiones lo que encuentra es las diferentes posibilidades que uno puede tener de objetos que satisfacen estas relaciones y resulta ser que la decisión que muestra en la siguiente slide la decisión que se llevaron con Biffner con Neumann fue que digamos el álgebra el sistema geográfico más interesante pero muy pobre es precisamente que se lo define matrices en MITI que entre 3 por 3 como entradas en los 2 creo y la digamos la discusión entró porque esta álgebra está definida solamente bueno que tiene dimensionalidad 27 entonces en las mecánicas cuánticas sabemos que es mejor trabajar con dimensionalidades infinitas que con dimensionalidades infinitas sin embargo después puede suceder que de lo que estoy trabajando puede suceder que pueda ayudarnos a describir a lo mejor un sector o parte de un sector de una cierta teoría más que la teoría completa pero digamos esas serían para 2 o 3 estoy o que te te o la que tiene la que tiene la que es como les decía para que muestre para que se se siente esta relación en MITIKA tiene que suceder que la diagonal de la matriz son números reales y fuera de la diagonal tenemos a los números a los otoñales y si uno precisamente hace la respuesta conjugada de esta matriz pues vemos que exactamente es el MITIKA o que es igual a la a la matriz original entonces el sucede o históricamente pasó que cuando deodal Wittner y deodal encontraron esta desilusión pues abandonaron ciertamente esta idea y dijeron vamos a trabajar con la mecánica cuántica como está formulado y resulta que posteriormente los matemáticos comenzaron o descubrieron precisamente estas ángeles de alguna cierta forma no sé si yo por no o no porque era matemático entonces se dieron cuenta que los números matemáticos se dieron cuenta que estas ángeles de lo que hacía en particular esta ángeles excepcional lo que hace es escribir geometrías excepcionales por ejemplo como claro los proyectivos optenónicos que tienen que ver con grupos excepcionales de lito que son grupos excepcionales que no se pueden ver o que no tienen representaciones matrizales entonces se posicionaron tanto que comenzaron a trabajar con ellos y fueron los mismos matemáticos que bautizaron precisamente estas ángeles como ángeles de yoga entonces hay un artículo que hace un recuento de la mecánica cuántica en donde el mismo Japan dice pues la verdad es que nosotros cuando vimos precisamente esta redistribución la abandonamos pero parece ser que los matemáticos están muy emocionados por esta sal pero de tal manera que hasta le pusieron mi nombre a ella y él no estaba ni siquiera consciente no estaba ni siquiera consciente de eso pero es un ejemplo bonito en el sentido de que en un mundo no está trabajando con con física y poder precisamente llegar a la consideraciones que puedo considerar bueno consideraciones voy a decir finales donde nosotros entonces como físicos trabajamos con este tipo de números y que es lo que nos pueden ayudar a hacer entonces en la siguiente la muestra varias puntos en donde en principio la gente en general se está trabajando y en donde se encuentra la aparición de estos números hipercompletos en particular los autoinones que es donde yo trabajo entonces como primer punto por ejemplo hay ciertas ángelas que se conocen como ángelas de Progeta que lo que nos ayudan es describir para ciertas teorías describir una realidad que se conoce como la eléctrica magnética suponiendo que existe la naturaleza los monopolos magnéticos y esas ángelas de Progeta están escritas de tal manera que nos ayudan a describir geometrías excepcionales de hecho hasta las geometrías excepcionales se pueden ver como grupos de rotaciones en espacios hasta ser puntorrados por ejemplo le digo planos predictivos optomeónicas líneas predictivas optomeónicas etc como segundo punto les digo que también existen formulaciones por ejemplo como la teoría de Jean Meex que están escritas en términos no asociativos en cuatro dimensiones las interacciones electrodébiles de los bosones de norma por ejemplo con la materia entonces lo que se pretende por ejemplo es encontrar una teoría que nos pueda por ejemplo predecir la masa del Higgs se puede tener una teoría en donde entra Higgs de cierta manera pero hasta mi conocimiento es que no hay una teoría que nos pueda describir por ejemplo la masa aunque ya sabemos cuál es entonces es muy interesante ver qué teoría nos puede por ejemplo hacer esa predicción por ejemplo de ese bosón y seguir a trabajar una teoría precisamente en destrucción como les comenté al inicio si yo quería recuerda que es una teoría definida en más altas dimensiones si un hito o no se la llamara supersimetría está definida en diez dimensiones cuando uno reduce o llega a bajar como se menciona llega a bajar a las cuatro dimensiones uno lo que tiene que hacer es que esas dimensiones extra tienen que ser muy pequeñas precisamente porque no las observamos experimentalmente eso se le conoce como una copartificación que resulta que una copartificación que se puede hacer no solamente en la teoría de la teoría que es la teoría de la teoría de la teoría es hacer copartificaciones en espacios que tienen autonomía el grupo de diez excepcional que es el único el grupo más pequeño de los grupos excepcionales pero resulta que ese grupo excepcional puede mostrarse que es el grupo que nos cambia de aquel diámbulo que les mostré nos cambia precisamente el orden de los números digamos es lo que se conoce como un automorfismo dentro de estas bases es precisamente ese número o esa algebra de lina que nos mueve precisamente todos esos números entonces se puede mostrar o se puede estudiar que los grupos excepcionales están escritos esencialmente precisamente por estos autoridades que nos ayudan a escribir o este geometrías excepcionales y una posibilidad que puede ser que es un poquito más regulativa es trabajar por ejemplo estas diez dimensiones trabajarlas con lo que se conoce como una transformación lineal especial definida con los automóviles resulta ser que en diez dimensiones uno podría tener por ejemplo un espacio como un tipo en donde uno tiene nueve más es de un signo menos y describirlo a través de estos números automóviles ciertamente es un poquito más especulativo porque no he estudiado tanto esta posibilidad pero bueno en el principio está latente ¿no? está descrita entonces lo que quería mostrarles precisamente con esto es que uno puede hacer modelos o trabajar modelos definiendo un nuevo sistema de números bueno nuevo entre comillas introduciendo un sistema de números que nos pudiera por ejemplo precisamente describir estas interacciones o describir estos momentos para poder tener una descripción de la redundancia una descripción de la naturaleza por decir que no entonces por lo menos algo que me dedica que es realmente a buscar esta relación entre matemática y física de tal manera que nos pueda ayudar a hacer estos modelos o a describir estos modelos y entonces la siguiente es la con una justicia de la clase por su sección y espero hacer preguntas Bueno, agradecemos por esta tan interesante charla y tenemos tiempo para preguntas ¿Qué pasa con los octoneones? Ah, ok Lo que viene, las propiedades Sí, es una propiedad de actor de la competitividad Ahorita, bueno, dime pero resulta que cuando uno se trata de las opiniones a los llamados interiores Es que se está cortando mucho El micrófono Escríbelo y cuando lo vemos O bueno, vuelvo a empezar Ahorita, te vuelvo a empezar O que vuelvo a empezar y quitan el micrófono Sí, a lo mejor quitan el audio Bueno, el audio de la audiencia Sí Ok Sí, entonces Los micrófonoes tienen Bueno, hay otra propiedad de la que no hablé que se conoce como alternancia Que quiere decir que si uno toma el llamado asociador o que tanto no asocian tres números Si uno sustituye dos o pone en ese asociador dos iguales entonces ese asociador es cero No quiere decir que asocian pero bueno, por lo menos para dos números iguales el asociador es cero Eso se conoce como la propiedad de alternancia Ajá Entonces todavía los actoñones son alternantes pero ya no en los enemiones Entonces la única propiedad que es general para todos ellos es lo que se conoce como flexibilidad Entonces ya que se hablan de las álgebras de 32 dimensiones porque si se fijan todo va como 2 a la M entonces el siguiente tendría una dimensionalidad de 16 que son los enemiones los siguientes serían como 32 y así específicamente como 64, etc. Y entonces todas esas álgebras a partir de los enemiones son visibles entonces ya no son en principio tan interesantes porque ya no bueno, tienen todos exactamente la misma propiedad Ajá Sí, realmente ponen mis procedimientos porque parece que los números que se le conocen como los divisores de cero es decir los números que el producto nos dan cero sin que sea cero esos números pueden por ejemplo a lo mejor describir algún cierto sector o alguna cierta cosa de algo digo, es sano todavía como también es calculativo que quiero estudiar Ajá de hecho esencialmente uno muestra que ese conjunto de números que son los divisores de cero se ven mucho como el álgebra de lígeros entonces se llama a lo mejor la manera geográfica de poder describir por ejemplo esos grupos esos grupos excepcionales pero la respuesta corta es precisamente que la este es que la única propiedad que tiene es la flexibilidad gracias otra pregunta chicos hola ¿cómo estás? si si me escuchaste hola ¿cómo estás? si la pregunta es la siguiente quedémonos en los números complejos se sabe por ejemplo pues todo el material de la variable compleja y la importancia que tiene la variable compleja en la física por ejemplo en mecánica destruidos en dos dimensiones nos resuelven problemas de una manera muchísimo más eficaz eficiente que si lo haces así es directamente en el plano cartesiano o también en problemas de la dinámica otros problemas dos dimensionales digamos la variable compleja es muy poderosa por los teoremas como las ecuaciones de Cochin-Riemann los teoremas de Cochin de integración etc la serie de la la pregunta es si uno puede definir o hay ventajas en cuanto a la definir un cálculo diferencial integral en octomiones y en cuartamiones porque por ejemplo cuartamiones son cuatro variables pues serían adecuados por ejemplo para definir espacio-tiempo y la pregunta es si se han reformulado las ecuaciones relativistas por ejemplo de Maswell de Yanmin etc pero donde los campos dependen de los cuartamiones y donde se aprovechen las ecuaciones estos teoremas enormes sí de hecho ciertamente como mencionas la cuestión si ya se has estudiado hay una hay un bueno perdón hay gente que sí estudia por ejemplo estas llamadas variables cuaternionicas ciertamente por cremas que cuando quizá ir a más dimensión bueno a tomar esta dimensionalidad el espacio de funciones comienza a reducirse bastante es por eso como que a muchos no les agrada mucho entonces esas funciones paternionicas comienzan a reducirse muchos no comienzan exactamente a tener estudiar las relaciones análogas digamos a las ecuaciones de Cochillen ciertamente se le conocen como resunciones de Cochillen y sí así como lo mencionas hay varias formulaciones por ejemplo la mecánica relativista la mecánica especial la relatividad especial puede describirse también con varias dinámicas con los paterniones pero hay un caso un caso un poquito más bonito en mi parecer que es que hay un matemático de hecho que está trabajando precisamente a donde se todavía en el simple estable que lo que hace es no trabaja solamente con los paterniones porque muestra que esta propiedad de que sea el álgebra con división no es tan interesante sino que hacerle un álgebra que ya digamos elementos que sean diferentes de cero puedan dar algo igual a cero es lo que hace más interesante y el lo va a multiplicar el aspecto y entonces en trazos de lo que muestra es que si uno toma la cera por asistentes de Maxwell así como las reformula en estos que se reconocen como los bi-cuaterniones si lo reformula en términos de los bi-cuaterniones las soluciones a las situaciones de Maxwell también empiezan a salir en este mundo comienzan a salir mucho probablemente ahí lo interesante es que uno tiene que irse ahora digamos a un a un espacio complejo para lograr entonces si hay una manera de poder encontrar de poder analizar así como uno lo hace o como lo hace la extensión a un plano complejo en este caso sería hacer una extensión al espacio maternónico y entonces encontrar soluciones y de hecho sí es y de hecho bastante interesante porque no recuerdo si ya la gente de Estados Unidos ya está interesada precisamente en ese trabajo para tomar esas soluciones y porque son nuevas de hecho no estaban reportadas son nuevas soluciones trabajar esas soluciones y ver cuál es su signo y lo que es el efecto que se ve el 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 con el 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 Muchas gracias. Si es así, ¿cómo es el momento, el mayor momento que podrían definir? No sé si hayan mencionado algo así. Sí, por supuesto que sigue siendo algo. Digo, solamente esta descripción en términos de estas variables, quería pasar a reformular, a describir toda la teoría, digamos, en la mecánica clásica, cómo reescribir con estos nuevos números, cómo reescribir cosas. De hecho, sí hay ya reformulaciones patriónicas y etc. Entonces, sigue siendo algo, en el sentido de que ahora lo que tendría uno que hacer es acomodar o poder, digamos, las reglas para ver cómo uno tiene, cómo uno reformula el problema. Es también que aquí uno lo ve como si fuera una manera de poderlos ver, es como si uno tuviera, como si pensara en que uno tiene vectores, digamos, uno podría a lo mejor construir un lagrangiano, en donde uno ya sabe que la construcción de ese lagrangiano es a través de un producto unilineal, que tiene que satisfacer las simetrías del sistema, etc. En este caso sería acomodar exactamente eso. Y, digamos, esto vemos como un cierto vector que tiene las componentes exactamente funciones reales o las funciones que nos describen, que nos describirían en este caso, las derivadas, por ejemplo, de los componentes de un vector, etc. De hecho, cuando se trabaja precisamente con estas ángelas de yoga, es intentar acomodar una teoría de Yanmis de tal manera que entonces la podamos describir con este sistema de yoga. Entonces, uno lo que hace es pensar que uno tiene los generadores de esta álgebra y van multiplicados por las componentes, por ejemplo, en este caso, un vector potencial. Y entonces lo que estamos haciendo es trabajar o manipularse directamente y construir el lagrangiano a partir exactamente de las mismas simetrías que podrían tener por ahora utilizando estos nubes. Bajar transformaciones usuales, digamos, productos de escalar, trazas, etc. Todo, todo exactamente es lo mismo. Entonces, digamos, el tema de la gente sigue siendo válido porque la construcción sigue siendo a través de un producto bilineal sobre estos espacios. ¿Más preguntas? Gracias. Bueno, pues, no hay preguntas ya más, pero bueno, te agradecemos. Gracias. 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 Gracias.